Sí, muchos juguetes, la verdad que de variadas marcas, variados precios y pensando en todos los bolsillos, así que la verdad que un surtido bastante lindo donde la gente puede recorrer además y elegir lo que quiere. La gente elige, ve lo que le conviene, lo que le gusta y bueno, va separando y también puede ir reservando. El Día del Niño es todo agosto prácticamente porque hay gente que festeja el primer domingo y hay gente que sigue regalando cuando puede en el mes de agosto, así que en realidad la fecha establecida es el tercer domingo, pero la mayoría de la gente festeja para el primer domingo de agosto. Vivi, ¿qué es lo que más buscan? Porque sabemos que para el Día del Niño muchas veces se le pregunta a los chicos qué quieren, entonces la gente se juega un poquito más con los regalos, hay a veces que abuelas que buscan, bueno, lo mismo para todas las nietas, lo mismo para todos los nietos, qué es lo que van a poder encontrar, lo que más está, digamos, de moda en lo que es juguetes. En realidad lo que más siempre, lo que uno ve más que se usa es lo tradicional. Por más que tenemos muchísimas cosas que son de TV y todo, pero lo que es las abuelas, por ejemplo, siempre se vuelcan para los regales muy tradicionales. Lo que tenemos mucho surtido también para todas las edades de los juegos de la línea de Bontus y de toda la línea de juegos didácticos, que la verdad que eso sale muchísimo, inclusive no solamente para el Día del Niño o para fechas especiales, sino para cumpleaños, eso es algo que se vende muchísimo. Después hay desde camiones grandes para los chicos, bebés para las nenas, muñecas, pintura, pinturitas, cosas para pintar que ya vamos a ir viendo, eso sí, con toda la línea de personajes. Por ejemplo, se está usando mucho, por ejemplo, esto es un pony, vamos a suponer este, que están muy de moda los ponys, y acá tenemos, es el pony, pero para pintar con diferentes colores. También vienen con personajes de Frozen. Esto está muy de moda. Todo lo que es esta línea para pintar, ya sea así o con lo que es, que trae todo un set que tiene fibras, lápices, stickers, hojitas para pintar, todo eso es lo que más lleva a la gente, y más por la fecha, porque los chicos están un poquito más adentro. Entonces la verdad que eso se vende muchísimo y es lo más que está saliendo ahora en este momento en personajes. En precios para gastar, decías ahí de todos los bolsillos, por ejemplo, con cuánto ya van a poder tener un regalito, y después obviamente cada uno decide lo que desea gastar. Y justamente ayer hablábamos de ese tema, nosotras acá que estamos en el tema de venta, que a partir de los 80 pesos la gente ya puede encontrar un juguete. Hay, por ejemplo, líneas así, vamos a suponer, yo les voy a dar ejemplos para que ustedes más o menos, este tipo de camioncito que es de excelente calidad y marca, oscila dentro de los 100 pesos. O sea que ustedes pueden ver que es algo lindo, que se puede no solo regalar esto, sino que a veces lo agregan a otro regalo, y tienen algo económico. Así que de los 80 pesos para arriba pueden conseguir un lindo, porque es lindo además. Dos o tres nietos, compra dos o tres y ya tiene, digamos. Y eso se da mucho, igual que la línea de jueguitos de té, por ejemplo, yo les voy mostrando lo que tengo cerca para que tengan una idea, esto, igual que estos jueguitos así para las nenas, también oscila en eso, un poquito más, pero más o menos en esos precios. Para que tengan una idea de lo que es, que no es algo que es así chiquito, o que no es un regalito que es insignificante, es un lindo regalo y que oscila en esos precios. Bien. Y hay de más también. Claro. ¿Y las formas de pago, por ejemplo, aquí en el local? Y nosotros trabajamos con todas las tarjetas, todas, todas, absolutamente todas las tarjetas, ya sean de crédito y débito. Lo que sí, lo que muchísima gente acá tiene, que puede tener acceso, digamos, acá tener las tarjetas locales, porque tienen un beneficio de las cuotas de precio contado. Claro. Así que en eso, la verdad que la gente lo aprovecha muchísimo. Muy bien. Por eso. Perfecto. Vivi, ¿y los horarios de atención la gente? Para que obviamente ya muchos papás, abuelos, como decíamos, vienen a reservar, algunos vienen a pedir un juguete específico y también lo reservan y lo llevan después cuando es la fecha. Nosotros trabajamos a la mañana de 8 a 12 y a la tarde de 4 a 8. Inclusive los sábados tenemos los mismos horarios. Toda la semana se trabaja, excepto el domingo, que no se trabaja, pero el día del niño siempre se trabaja un ratito el domingo. Pero lo que sí, nosotros, si nos llaman, quieren reservar algo, vienen, los señan, lo que sea, vemos. Y si alguien no puede pasar en ese horario, nos avisa. Vemos la forma de que también me pueden llamar, me pueden escribir. Nosotros tenemos la página de Facebook, la gente me pregunta precios, si hay que reservarlo, me avisan. O algunos señan, o sea, entregan una pequeña seña y ya lo reservan. Pueden saber los precios por ese medio. O llamar al teléfono fijo nuestro. Nosotros le podemos informar, que es el 421629, el precio del juguete que vieron por ahí, lo que es el Facebook. Yo publico todo. Y si me preguntan precios, los contesto. Si por ahí se pasa alguien, pasa, porque son muchísima gente que preguntan. Pero la verdad que da muy resultado y es algo que la gente puede ver y puede ir eligiendo. O a veces lo ve con los chicos también. Sí.